Nivel 4, desbloqueado. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Pues como verán nuestra sonrisa está de oreja a oreja, tanto la de ella como la mía. ¿Por qué? Diles por qué. Este, este, está aquí. Está haciendo su modo a prepuerto. Así es, detrás de esto que estamos aquí, ahorita les vamos a mostrar. Pero, realmente, hoy les vamos a hablar un poquitito. Es un pequeño video muy corto. Estamos en el episodio 4. Acuérdense por qué yo en un inicio de todo este show, les comenté que son varios pasos a seguir. Dentro de todos ellos está la muda prepuesta. ¿Qué quiere decir? Que la serpiente, una vez antes de hacer su puesta, esa puesta tan esperada de huevos, hace una muda final, que es la famosa muda prepuesta. Han habido casos que se llega a hacer dos mudas. O sea, mudan y vuelven a hacer otra muda y ahora sí es el conteo de la famosa puesta. Pero son casos muy extraños, son casos muy raros. No son como, no es muy peculiar que se suceda o que se dé ese punto. Entonces, realmente, normalmente se cuenta los días a partir de esta muda. Una vez que se hace esta muda, una vez que se presencia esta muda, puedes ahora sí hacer más estos chonguitos. Porque se acerca más el día. Ese día tan anhelado y ese día tan esperado se acerca más. Entonces, estamos hablando que después de esta muda prepuesta, puede ser que ponga los huevos desde 28 a 35 hasta 60 días. Hay una ventana larga que a veces puede ser hasta los 60 días, pero creo que no ha habido un registro que pase los 60 días. Al menos que yo sepa. Realmente, les comento y les vuelvo a repetir, la puesta tendría que ser después de los 28 días. Pudiera ser hasta los 29, 30, 31 días. Eso sería lo esperado. Realmente, entonces, estamos hablando que a partir de hoy, nosotros vamos a, en el calendario, vamos a estar pendientes después de... Prácticamente vamos a estar pendientes diario, ¿no? Pero, realmente, la esperada puesta tendría que ser después del día 28. Este es el cuarto paso. Uno de los pasos, pues, prácticamente ya casi final. Como les digo, todo puede pasar. Todavía falta que en esa puesta, los huevos, pues, yo ya bien emocionado y haciendo a lo mejor hasta un conteo de cuántos huevos pudiera ser o cuántos huevos pudiera tener. Y si salen slugs, pues, ya valió, ¿no? ¿Qué quiere decir que salgan slugs? Que los huevos que ponga sean infértiles. Entonces, realmente, pues, todo puede pasar. Por eso les digo, nunca cantar victoria antes de tiempo. Yo ahorita, finalmente, yo lo único que estoy haciendo es mostrarles el proceso, mostrarles nuestra experiencia y mostrarles todo lo que hemos vivido. Y realmente, pues, sí, mostrarles un poco nuestra emoción, nuestra felicidad. Nos gusta compartir todo lo que hemos pasado. Me entiendo que no es algo de un año, dos años. O sea, Roqueño y tu forma, como dice, ¿no? Sí. Digo, y desde antes, él ya había tenido, solo que no era como con este plano de lograr reproducirlas, sino solo por gusto. Claro. Pero, pues, ya desde que estamos juntos, él ya tenía sus planes. O sea, sí que él ya tenía como todavía dos años antes ya con los planes de crecerlas, porque le gustan los animalotes. Entonces, pues, esperar. Y todavía el año pasado lo esperábamos y no pasó. Y este que realmente se dieron las cosas tal cual deben ser, ¿no? Como que el macho lo aceptara, que él lo aceptara, que los hartos del macho. Y, o sea, realmente los pasos y casi los días casi exactos ir pasando las cosas. Entonces, pues, sí es una emoción como decir, ah, creo que lo estamos viviendo. Sí. Entonces, pues, si se logra, pues, va a ser una súper felicidad. Y si no, pues, la experiencia te va, te ayuda. Y, pues, si no se da el siguiente año, pues, ya tenemos un poco de experiencia, ¿no? Como fueron las cosas. Y si se da, pues, ya. Nos necesitamos protejos. Claro, claro que sí. Como dice, pues, realmente lo más importante y lo más emocionante es que nosotros, cada cosa que ha pasado, la hemos esperado. O sea, realmente no es decir, ¿y ahora qué está haciendo? No. Realmente lo que les digo, nosotros hemos leído, yo he leído muchísimo. O sea, no crean que es nada más, ah, pues, mi amigo me dijo. No, no, no. Aparte de que tu amigo te dice, porque cada copula es diferente, cada criador tiene su técnica diferente. Todos tienen sus trucos, sus secretos, su forma de reproducción, ¿no? Finalmente, cada creador tiene eso y es válido. A él le funciona, a ti te puede funcionar una cosa y a mí no. Realmente cada quien, ahí es donde viene la, pues, sí, como el toque mágico, ¿no? De cada creador o el toque mágico de cada experiencia que ha tenido ese creador. A lo mejor a ti te puede funcionar una cosa, a lo mejor a mí no, a lo mejor dependiendo del lugar, a lo mejor tú dices, pues, yo ni siquiera ocupo calentador, porque mi clima es cálido. Yo vivo en Tuxpan, Veracruz, o vivo en Cancún, y pues, yo ni siquiera necesito placas térmicas. Mis hembras entran solitas, se ponen solitas receptivas, y no tengo ninguna necesidad. Pero, pues, yo a lo mejor sí, porque vivo en un lugar muy frío. Realmente a lo mejor mi temperatura siempre está en 15 grados, 16 grados. Entonces, ahí es donde entra la diferencia y la forma de criar de cada criador prácticamente. Entonces, cuando tú ves que cada paso va llegando a su fin y a su meta, dices, vamos por el camino correcto, vamos por la siguiente, pues, como cuando es una carrera de relevos, que tú le pasas el relevo, el siguiente nivel, y vas pasando niveles, así, así nos sentimos ahorita. Es como, pudiéramos decir que Juego de Tronos, pero no, porque nos gusta mucho esa serie, pero no. A lo que va es que ya vamos, ahorita estamos presenteando la muda propuesta, y ya el siguiente paso ya es casi la recta final. ¿Por qué casi? Porque una vez, bueno, para empezar, si los huevos son fértiles, ¿no? Si tenemos huevos fértiles, aún así sigue siendo un casi. ¿Por qué un casi? Porque viene la... En la incubación. Exactamente. Después de eso, viene la incubación. Entonces todavía viene otro proceso. El último. Ya es el último, ya estás en la recta final, pero aún así viene la incubación. Ya pasaste eso, y si tú la regas en la incubación, pues... Pues igual valió, exactamente. O sea, nada es seguro aquí, realmente, eso es lo padre, lo emocionante de esto, que vas viviendo, porque dices, bueno, ya casi tengo esto, y me falta esto, y me falta lo otro. O sea, realmente, la emoción final, final, final... ¿Cuándo asome su cabecita? Cuando podamos ver una cabecita, este video lo vamos a recordar por mucho tiempo, porque cuando podamos ver una cabecita asomándose de un huevito, o esa cabecita rompiendo el huevito, yo creo... Yo creo que ahí vamos a dar por concluido, y poder cantar victoria, y poder decir, la hicimos, lo logramos, estamos en el punto máximo, cumpliendo un sueño más para nosotros, porque realmente, lo que les digo, es un sueño que se forja desde un inicio, realmente muchos les dicen, ay, no, pues yo quiero criar por negocio, yo quiero criar por esto, realmente, para mí, digo, no es que no sea algo redituable, ¿no? Porque finalmente, en algún momento, a lo mejor, pues si llego a vender una serpiente, o si llego a vender dos serpientes, pues me va a redituar algo de lo que yo he gastado, de lo que yo he invertido, pero realmente, nada se compara, al ver, cumplir, un sueño que tú tienes, entonces, chavos, realmente, yo con esto, yo les puedo decir, algo muy importante, porque yo en un inicio, así literal, dije, cuando se murió mi plati, me puse triste, muy triste, me desilusioné, y dije, y si realmente, yo nunca logro reproducir, y si realmente, me cuesta tanto trabajo, y si realmente, voy por el camino equivocado, y si realmente, las cosas no son así, porque tú haces todo, según tus creencias, según lo que has leído, según lo que te dijo el amigo, y a pesar de eso, se te muere, una serpiente, de casi cinco años, se te muere, y dices, no manches, o sea, y si hago lo mismo, con la otra, y se me muere, si de hecho, le estaba súper, no sé, güera, y si mejor no, porque tal, y se muere, mejor las tenemos, ahí, y dije, pues nada tienes con, con hacerlo, no, o sea, ya si, si no, pues ya, ahora si que, le dejamos, y tener, por gusto, y ya, porque, no hay nada más tenerlas, y crecerlas, o sea, como dice, hay muchas cosas detrás de todo, como nosotros tenemos el creadero de conejos, para alimento de ellas, este, tenemos las ratas, para alimento de ellas, los ratones, también son en parte, para si esto sale bien, para alimento de los bebés, entonces, si son muchas cosas planeadas antes, yo así que, por gusto, y que igual se hace al final una inversión, porque nada sale gratis, ¿no? Claro. Pero que lo hacemos por un gusto, y porque ellas no les salte nada, entonces, igual, pues de todas maneras las vamos a tener, y le dije, pues, le digo, no creo que sea tan común que pase lo que le pasó a la plati, ¿no? O sea, cuando investigamos, salieron casos, que, que nadie cuenta, pero que a muchas les pasa, pero tampoco es tan común, como no sé, una de 20, ¿no? Entonces, me digo, no creo que, me digo, aparte el año pasado, ella, ella mostraba señales, y ella, pues, reabsorbió lo que son los folículos, ¿no? Que se informan. Digo, no, yo creo que ella está bien, y pues ya, si se da, inténtalo, si no, pues no hay que insistirle, si quiere bien, si rechazan más ocho, no hay que insistirle, y pues al final, todo se dio, ahora no estábamos tan empeñados, en, ay, que, que se agarre el cielo, que se ponga receptiva, ¿no? Y pues se dio, entonces, ahora sí que como sigan cayendo las cosas. Sí, 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 pero sí, chavos, finalmente, a lo que voy, y a lo que venimos, aparte de que estamos súper contentísimos, y creo que se está viendo, lo, lo demostramos, lo denotamos, porque, pues, como les vuelvo a repetir, es un sueño que se está cumpliendo, se está haciendo realidad, pero bueno, todo esto que dice Pris, tiene mucha razón, pues, uno a veces, se, desiste de sus sueños, desiste de sus metas, porque te pasa algo, porque te tropiezas, porque te caes, o porque alguien te dice, no, pues, ¿para qué quieres? ¿para qué los vas a tener? Ya viste que se te, porque me dijeron, incluso me dijeron, pues ya ves, ya mejor véndelos, si ya se te murió una, ¿cuánto tiempo le invertiste? Lo que le diste de comer, estaba bien bonita, ya mejor tus otros animales, véndelos, y, y no chavos, o sea, realmente, a pesar de que recibes ese tipo de comentarios, que te duelen, que te dan más, que te tiran tu huevo más para abajo, y que en lugar de que te levanten, te tiran más, y tú dices, pues yo no sé, aunque me digas esto, yo les voy a demostrar, que puedo, les voy a demostrar, que mi sueño lo voy a cumplir, y lo voy a hacer realidad, entonces chavos, realmente esto es como que para ustedes, si alguien, alguien, lo que quieran hacer, ya independientemente de criar, camaleones, de criar serpientes, de criar grillos, de lo que, lo que sea, si ustedes tienen un sueño, luchen, luchen por él, realmente, o sea, yo gracias a Dios, todos mis sueños, y mis pequeñas metitas, se me han cumplido, ¿por qué? porque no desisto, y creo que Pris, se ha dado cuenta, que yo le he dicho, si logré criar camaleones, voy a lograr criar, pintores reticulados, aunque yo sé que es más difícil, aunque yo sé que no tiene nada que ver, con los camaleones, y que, y que es, una complejidad enorme, lo voy a lograr, y ahora, estoy cumpliendo, pero bueno, ya este video se alargó de más, ya les contamos, un poco de muchas cosas, que tal vez no, y lo que más importante, pues las demás van a ver unos segundos, ¿por qué? porque realmente yo no quiero molestarla, porque ahorita está mudando, y si se le queda muda, después va a ser un rollo, entonces realmente ahorita, les voy a mostrar, ya que acabe de mudar, les voy a mostrar, cómo es su muda, les voy a, aquí sacar un poco de muda, para que ustedes la vean, para que ustedes más o menos, se dimensionen, es una muda muy gruesa, es una muda muy densa, de por sí, cuando ella mudó, se puso un color, realmente yo no la grabé, ni le quise tomar fotos, porque como, para no molestarla, porque es un proceso, muy delicado, entonces realmente, yo ni siquiera la tengo a descubrir, la tengo tapada todavía, con su hule negro, para que no vea tanto la luz, para no molestarla, lo menos posible, es como una embarazada, cuando están embarazadas, cuando ya están en su punto, pues no quieres que te esté molestando, que te saquen a correr, lo que menos quieres, es no me molestes ya, entonces realmente, no quisimos molestarla, chequense nada más, les comentaba, como les comentaba, es muy gruesa, es bastante gruesa, pues ya saben chavos, si les gustó nuestro video, suscríbanse, regálenos un like, activen la campanita, y si no les gustó, pues también regalen un dislike, ya saben chavos, estamos en las redes sociales, en Instagram, Facebook, y YouTube claramente, entonces nos vemos, en el siguiente video, ¡Suscríbete al canal!